El gremio transportador sufre de abandono casi que histórico. Tenemos realmente un historial de abandono por parte de la refinería de Barranca Bermeja. Nosotros tenemos una vía que es casi que de herradura. Resultamos siendo magos por sostener estos vehículos, por lo que implica sostener a la empresa transportadora. Y atravesar por esa vía nuestros conductores resultan siendo héroes realmente, porque llegan a feliz término, llevando el progreso del país, sacando los productos de Ecopetrol. Y no hemos tenido atención, no hemos tenido participación. Lamentablemente Ecopetrol busca afuera lo que tiene en casa, lo que tiene aquí. Y nosotros debemos atender lo que busquen, lo que traigan otras empresas para nosotros, que son fletes bastante bajos, sumamente bajos. Y cada vez somos más afectados a falta de oportunidades, porque no nos las da Ecopetrol, como decía, y por los peajes altísimos que pagamos por todos los costos operativos que implica tener estos vehículos y estas empresas. Entonces sí ha sido reiterado esto. Esto fue ya, digamos, la medida desesperada que encontraron los camioneros, porque hay un sector afectado, que además hay otros sectores afectados, porque no es un secreto que el gremio transportador se apoya en otros sectores en Barranca Bermeja. Nosotros, los transportadores de Barranca Bermeja, tributamos en la ciudad, le aportamos a la ciudad y no hemos recibido apoyo para poder tener empleo.